El Hospital San Juan de Dios recibió la donación de siete respiradores no invasivos para combatir el COVID-19 por parte de la Fundación Colombia Piensa en Grande y la empresa Colombo Emiratí Moncada Holding. Estos elementos médicos llegan para ayudar a que las personas que se contagien con el virus en el municipio reciban una mejor atención en el hospital local. Recibimos la cantidad de siete respiradores mecánicos, son respiradores no invasivos, nos pueden servir como soporte ventilatorio o como máscara de oxígeno para las enfermedades respiratorias, no solamente para el COVID-19. Esto es muy importante porque ahora estamos en pandemia, pero son equipos que van a seguir siendo muy útiles para nuestra institución. De estos equipos tenemos presupuestado o planificado enviar dos para Magdalena Medio, para los centros de salud, para también tener como esa cobertura y esa posibilidad de atender emergencias en esta zona. Son equipos que pueden oscilar alrededor de los 25 millones de pesos cada uno. Quiere decir que tenemos una donación en realidad bastante importante para nuestro municipio y lo más importante es que nos va a ayudar a ofrecer una atención más integral a los usuarios y que posiblemente vamos a poder salvar vidas con esta adquisición. El hospital de Sunzón no contaba con esta clase de elementos, los cuales tienen una avanzada tecnología para el apoyo respiratorio. Que nos van a permitir entonces completar de muy buena forma la dotación necesaria, no solo para combatir el COVID-19, sino también para atender diferentes emergencias o necesidades que se presenten en la ESI Hospital San Juan de Dios. Esto, gracias a la Fundación Colombia Piensa en Grande, que pudo hacer esa gestión con la beneficencia que otorgó el país de Emiratos Árabes Unidos. Es muy posible que estos equipos nos ayuden a sostener muchos pacientes dentro de la institución o a permitir que los traslados sean mucho más estables en el momento en que se requieran atenciones en otro nivel de complejidad. Supremamente importante en esta época, porque estamos luchando contra el COVID-19, efectivamente estamos alcanzando el tercer pico del virus y pues muy importante poder tener estos equipos que nos van a ayudar a soportar ventilatoriamente los pacientes. Ante lo que los expertos llaman el tercer pico del COVID-19 y la alta ocupación de camas de cuidados intensivos, los respiradores donados al hospital dan un aporte al cuidado de los pacientes. Gracias por ver el video.